Música Amor, buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo desde el lugar y la hora en el que me estés viendo Por aquí son las 2 de la tarde, así que buenas tardes Amor, hoy día estoy demasiadísimo emocionada por grabar este video Mira, te cuento que yo amo ver estos videos así, de compras, de ir a algún lugar, de organizar la casa, organizar la vida Y desde que llegamos a Bogotá he querido hacer este video Porque por algunos lugares de Colombia se suele pensar que en Bogotá es bastante cara la vida Que todo es más caro, que todo es el doble, que esto y que lo otro Así que hoy quiero que ustedes se den cuenta de ello Si sí realmente, si no lo comparen con sus lugares, con sus casas, con sus ciudades Ya les daré mi punto de vista más adelantito Pero nos vamos a mercar Porque amor, esta casa, mira, esta casa está en el mundo Yo estaba esperando que llegara fin de mes Pues para comprar las cosas Pues para hacer el mercado grande Como siempre lo hacemos, aquí por lo general Mercamos cada 2 semanas Hace un par de días tuvimos visita Nena, el mercado se acabó mucho más rápido Así que estábamos literalmente sobreviviendo con las sobras del mercado La sobra del arroz, la sobra de la sal, la sobra de la pasta Porque yo sí o sí tenía que esperar a que llegara fin de mes Me gusta tener las cuentas bien hechas, a ver qué puedo gastar, cuánto puedo gastar Y pues ahí sí, ir a mercar Al fin se ha llegado el día Amor, hoy es domingo 3 de julio Y vamos por supuesto a mercar lo de las dos siguientes semanas Que mira, es bastante Yo por acá de hecho tengo la lista de todo lo que toca comprar Porque pues siempre compramos bastantes cosas Esto de por acá es solo lo de Luis y mío Diana compra aparte su mercado Porque ella tiene como su dieta, el gimnasio, sus cosas fitness Entonces siempre compro lo mío y lo de Luis Y amor, mira, tenemos que ir literalmente a 3 lugares Vamos a ir a este mercado que no me acuerdo cómo se llama Después tenemos que ir al éxito y después al de uno Porque yo bien fastidiosita que sí soy Me gusta es comprar la marca que es lo que yo Siempre compro lo que me gusta Así que hoy hay un voleo intenso Mira, yo te quiero enseñar por encima Las condiciones en las que nos encontramos, amor Esto está demasiado vacío Bueno, hay un montón de cositas aún Pero esto tiene que estar súper lleno Para mí esto no es nada, nena Por acá tengo lo que les digo De que la sobrita del frijol, la sobrita del arroz, del chocolate Y lo mismo con la nevera Mira esto, esto está vacío No te voy a negar, amor Que hacer mercado es la cosa más cansona de la vida Y más para nosotras que tenemos que movernos De un lugar a otro Por lo general lo hacemos en la moto Pero para este primer lugar que vamos a ir No lo vamos a hacer Porque vamos a traer muchas cosas Y es bastante peligroso Ya lo hemos hecho Pero no lo vamos a volver a hacer Así que me dispondré a llamar el carrito, nena Para que nos lleve Y nos vamos Porque aunque yo sé que esto es estresante Es fastidioso, es canso Me encanta ir a mercar Me encanta llenar la casa de comida Mira, bendiciones Solo bendiciones, la prepo Voy a llamar el carro Y nos vamos Mor, ya ha llegado el carrito Nena, tenemos que irnos volando ¿Por qué? Adivina por qué Porque esta bandida que ven por acá Ahorita se nos escapa esta niña ¿Para dónde es que se nos va? Ella no me escapo, tengo citas Le busqué a un macho No me tiran Todo siempre llega, muñeco Tenemos que irnos rapidísimo Porque de verdad no es jodiendo Que esta Ahorita se nos va Se nos escapa Entonces vamos volando Qué milagro que esté haciendo solo Olé Buenas tardes Hemos llegado, nena ¿Cómo te sientes en probablemente nuestro supermercado favorito? Bien Amor, yo solo espero que siga siendo este maravilloso día Y que no esté tan lleno Ojalá no esté lleno Y ojalá me dejen grabar Ojalá Porque yo amo este lugar Algunos centímetros más tarde Ok, amor Estoy intentando ser lo más prudente posible Pero este lugar es bastante amplio Entonces siento que a cualquier momento Me van a decir que no grabe más Así que ahora mismo Estamos escogiendo el mercadito de Diana Vean nada más Arriba lo de ella Abajo lo de nosotros Creo que no es suficientemente grande el carrito Pero bueno Desafortunadamente, amor Hoy hay un montón de gente Entonces tengo un poquito de cosas a grabar Porque a todo el mundo le gusta que lo graben, ¿ok? Pero bueno Yo seguiré grabando Antes de que me digan que no grabe más Creo que voy a escoger muy rapidito Lo mío Medio les voy a enseñar Qué voy a escoger En la casa cuando lleguemos Les enseño bien a detalle Pero me voy a callar Mira la nena fitness Ella con su brócoli Nena, el brócoli no puede faltar nunca en casa, ¿sabes? Amor, yo también Écheme unos brócolis ahí, por favor, señorita Porque yo necesito unos, ¿qué? ¿Dos? Sí, échenme dos cohesitos, por favor Yo por acá, amor, por supuesto Tengo mi listica del mercado Así que voy a mirar Súper rapidito Qué es lo que necesito Y voy a empezar a agregar Diana, ¿ya acabó o qué? Sí, ya Bueno, entonces vamos por lo mío O bueno, por lo nuestro Lo mío y lo de Luis Fríjoles, lentejas Estos fríjoles salen buenos, chama Me gusta cuando los fríjoles salen buenos A ver la lenteja Yo creo que este Arroz integral Ay, pero este arroz integral es más caro, parce ¿Cuál era el que llevamos la vez pasada? Ah, creo que era el de uno No, bueno, llevemos uno Porque igual en la casa hay uno y medio Entonces, pues yo creo que con este Espera, echamos de una vez el aceite para asar Ok, el cereal Solo hay uno, no mami Solo hay uno, Diana Lo siento, pero el destino No quiere que comas Nena, esto también es súper indispensable en la cocina, ¿sabes? Ay, no, eso es horrible Diana, esas coladas de arroz Gas Niña fitness ¿Qué es eso? Ay, galletita De coco ¿Será que le llevamos a Luis alguna? Ay, no Esto es dulce Atrás Atrás, maldita azúcar Bueno, Diana está tomando el control de mi mercado A ver, ay, no Llévenme estos Estos, pero estos ¿cuánto valen? 15, 700 15, 400 Por eso y estos se ven más bonitos Lleven esos Sí, más baratos Lo mismo Pero estos se ven más bonitos Sí Este tampoco puede faltar en mi cocina, muñeca Güey, pero usted ya tiene ahí a una cubeta ¿Qué tal que se le dañen? Gasto seis huevos al día, nena ¿Sabes? Gas, güera La harina para Luis Nena, esta es la harina favorita de la casa La harina para hacer Las arepas de chocolate Voy a llevar esta Uy, qué cosa tan bella Amor, algo que también no puede faltar son estas galletitas ducales Es como lo medio dulce que dejo que Luis coma ¿Por qué? Pues esto es indispensable en una casa colombiana, mi amor Galletitas ducales Biciosa, sabrosa ¿Qué te va a llevar? No, yo no voy a llevar esta No, porque Diana ha tragado harina, mira No Y ella es una nena fitness, ella no puede Nena, yo empiezo comiéndome una ducata Termino comiéndome todo el paquete Ok, yo no anoté esto Pero esto también Súper indispensable, parce A un niño cuando le den antojos Pues eso Ay, chocolate He encontrado este bello chocolate Mira que nosotros no éramos de comer chocolate Pero el frío bogotano Nos ha antojado de chocolate, cariño Qué rico, coño, ñea Amor, no te voy a negar que ya como que perdí un poco el miedo Como que no me van a decir Niña loca, deje de grabar, ¿no? Ya estoy un poco más confiada Ya sé que no nos van a molestar O bueno, eso espero Y si lo hacen, pues están en todo su derecho Amor, es su chuzo Vamos a seguir, vamos a seguir porque ya me puse feliz Uy, nena Hemos sufrido porque no teníamos esto Vean China, esto Indispensable en esa casa, ole Ah, vean las pastillas para la... No, no hay nada Nada de molestar ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi harina de pancakes! A ver... ¡Ay, véanlo acá, nena! ¡Yo amo! ¡Amo! ¡Ay, no esperen! Ok, amor, ya que tengo el micrófono, ahora sí te explico. Yo amo esta harina de pancakes. Amor, esta es la cosa más linda que ha creado la humanidad. Que yo he encontrado aquí en El Éxito. Aunque estos no me gustan tanto. Me gustan más los que trae chips de chocolate. Mira, los sacas son un poco más caros. Son a $12,500. Estos son a $10,000. Estos son a $12,500. Pero valen muchísimo la pena. Son demasiado ricos. Voy a llevar, creo que, solo para mí. ¿Usted qué? Estos son los que le di esta mañana. ¿Los de chips de chocolate quieren? Ok. Entonces, para la niña también. A Luis no le gusta, entonces la verdad no le voy a llevar. Ok, sigamos. ¡Ay, vea, Diana! Si tan solo Luis pudiese comer... ¡Ay, vean estos cositos! Son chiquititos, son fulls, pero llenos de azúcar. Y eso está prohibido en esta casa. ¡Qué kawaii! Bueno, creo que solo nos hace falta unas tortillas integrales. Y nada más. Ya nos vamos para la casa. Diana por acá está escogiendo sus galletitas de arroz, que de hecho escogió de quinoa, señora. Pero bueno, eso es lo mismo, eso es fitness. Esto fue una parada muy rápida. ¡Vámonos! ¡Ay, vean quién está comiendo chocolate! Amigos, vamos a sabotearla. Solo he regalado una... Bueno, una vez de mi vida, chocolate. Amor, vamos a sabotearla porque mira, Diana... Diana solo ha tenido un novio en la vida, ok. Entonces esperamos que esta... Esta sea la segunda, bueno. Amor, ahora sí, vámonos. Amor, que se ha sabido llegar a casa después de tanto voleo. Nena, mira, yo te quiero enseñar la hora porque son las 5 y 15 de la tarde. De hecho, llegamos como a las 4 y 30. O sea que nos echamos como dos horas en esto del mercadito. Y eso que solo fuimos a dos lugares, nos quedó faltando el hermoso y fabuloso de uno. Pero pues bueno, allá al igual que en el éxito, realmente no necesitábamos tantas cosas. El de uno solo necesitábamos las botellas de agua de Luis y las leches de almendra, nada más. Pero bueno, amor, te enseño así por encimita todo lo que hemos comprado. Uy, mira, esa huevonería a la lata. De hecho, esto ya estaba. Estos fueron los que hemos comprado. Aquí, mira, huevo venteado todos los días. Mira, que nos falta el huevo. Como te comenté, amor, no fuimos al de uno. Entonces nos tocó traernos unas 2, 3 botellitas de estas del éxito. Por acá está todo lo que ya has visto. Creo que no viste, fue estas partecitas como pues del cuidado íntimo. Diana se compró esto para desmaquillar los ojos. Esto para que se le quite ese castrerío que tiene en esa cabeza, nena. Porque esa niña tiene una caspa terrible. Que por cierto, véanla. Ella ya se transformó. Vean lo guapa que quedó. Que no se le vayan a quedar sus chocolaticos. Uy, eso me da como... Y que regrese, nena, con macho coronado. Gracias, muñeca, ¿sabes? Aunque no, yo creo que no. Amor, yo no le pongo presión a esta niña porque es que yo sé que esta niña es jodida. Ya, mira, ya no le gustan los compromisos. Ok, ella es una loquita. ¿Por qué hice jodida, nena? O sea, eso suena todo mal. Mentiras, moro. Ella es primeriza, ya no ha tenido novio, entonces... Ya no piensa en novios. Ya no piensa en novios. No pienses en novios, solo piensa en plata. Volviendo al mercado, moro. Por aquí tenemos los Kellogg's. Ay, vea, ¿hasta ya se va? Nena, despídete del público. Ya, ojete. ¿A qué hora llega? Las diez. ¿No habla de la marica de raullo? Otra vez, que está lloviendo. Y va a ser, nena, y estoy así peladita. Una eternidad más tarde. Ya le solucioné a Diana su vestimenta y ya se fue. Ahora sí sigamos con el mercado. No te estaba diciendo, por acá tengo los Kellogg's que son para mí y Luis. Estos son para Diana, que Diana no debería comer harinas, pero bueno, ya se da su vainita de gustito. Estos cosos así fitness que son para ella. Me traje algunos aguacates porque, moro, amamos los aguacates en esta bendita casa. Algunas cositas para la cocina. Estos íntimos míos. Algunos granitos. La verdad es que no traje tanto grano porque... Como les enseñé esta tarde, moro. Por acá tengo un montón de granitos aún. Y como les dije, yo traigo mercado para las dos semanas. No me gusta ni más ni menos si sobran algunas cositas como sobraron del mercado pasado. Pues las guardo y ya para la próxima ida, pues no compro cosas de granos. Por acá solo me traje una librita de letejas, una de frijol y creo que no más. También me traje este paquetito de arroz integral. Amamos el arroz integral. Aunque... Ay, espérenme, yo pongo como que el micrófono. Espérame tantito. Ok, moro, ahora sí. Como te estaba diciendo y como te iba a enseñar. Nosotros amamos en esta casa el arroz integral, pero... Por aquí tengo un arrocito, pues normalito, del arroz blanco que utiliza todo el mundo. Para ocasiones especiales, tipo cuando voy a hacer arroz con pollo, que tengo que agregarle condimento para que quede amarillito el arrocito. O cuando no tengo tanto tiempo, pues cocino arrocito blanco porque es que esta vaina, amor. Es un lío. Es una cosa del demonio cocinar esto. Esto se me demora como dos horas este arroz. Ok, por acá están los pancakes que te enseñé. Mira, amor, cómprate esto. O sea... No, esto es patrocinado. Si alguna marca me quiere patrocinar, mira, con mucho gusto. Amamos todas las marcas que hay acá, ¿ok? Pero esto es una cosa bendita. De hecho, ellos manejan muchas cosas veganas. Tienen muchas cosas. Tienen galletas, tienen cereales. Es una marca muy interesante. Ah, y esto, amor. Esto es lo que amo. Y esto es lo que te quiero enseñar. A Luis a veces se le dan antojitos de comer tajaditas, pataconas. Él no puede comer cosas grasosas. O no podemos darle cualquier tipo de grasa, ¿saben? Por eso es que tengo que cocinar con aceite de oliva. Porque, bueno, el aceite de oliva no le cae mal a nadie, amor. Una cosa deliciosa. Y cuando le dan, por ejemplo, sus antojos de tajaditas, utilizo este que es el aceite gourmet. Pues no es que sea lo mejor del mundo. Pero, amor, ¿ustedes vieron el precio de 20 mil pesos para unas tajadas? Mira, tampoco. Obviamente el mercado no es solo esto. Por acá, ¿vean? Tengo un montón de verduras que tengo que empezar a guardar en la nevera. Y por acá también hemos comprado bastante. Ay, Marica, esta cosa pesa. Horrible. Pero acá hay un montón de verduras, de frutas. Eso es todo básicamente por nuestro mercado. Mira que casi siempre traemos lo mismo. La dieta de Luis ahora es como muy básica. Él no puede comer... Ay, fue puerca. Marica, la carne. Yo he sacado la carne. Bueno, amor, como te decía, Luis, ahora por sus náuseas, no es como que pueda comer muchas verduras, muchas proteínas, porque le da asco. Hay un montón de cosas que le da asco. Son más las cosas que le asquean que las que quiere comer. Entonces ha sido todo un lío. Me toca prepararle cosas que realmente pueda comer o simplemente no le den asco. Esto es un problema en esta casa, oye. Pero bueno, amor, ahora lo que voy a hacer es empezar a organizar todo, a meter todo el mercadito, a limpiar las frutitas, a limpiar las verduras, a meterlas a la nevera. Mira el boleo que me espera, porque esto es solo el comienzo. ¡Suscríbete al canal! Déjame, amor, yo termino de organizar todo este mercado, de limpiar bien las cositas, y pues ya nos vemos. Ay, no, amor, definitivamente ir a mercar es un dilema. Desempacar el mercado es otra cosa horrible. Mira, ya me está doliendo hasta la cabeza y tengo una rabia. Ahora está organizando el mercado de Diana y había una bolsa con queso que no a mí de reojo la pasé. Y me eché esa pinche agua de queso en el jean que no me gusta lavar, amor. Yo soy una persona a la cual no le gusta lavar sus jeans. Mi novio me enseñó que los jeans, para que duren, no se tienen que lavar con tanta frecuencia. Nena, pues ahora me toca lavar el jean. Me toca lavar el jean, porque si no, pues voy a quedar oliendo a berrinche toda la vida. ¡Qué rabia! Y amor, estoy tan cansada que de verdad me está doliendo la cabeza. Te voy a enseñar cómo medio organicé, porque quiero descansar. Mira tú nada más, así fue como quedó por encimita, pues, la nevera. Esto está a más no poder, nena. Necesito cortar todo esto. En mi casa tenemos una maña, se puede decir. Y es que la mayoría de las verduras las cortamos y las congelamos. Uno, para que no se dañen, por supuesto. Y segundo, para que sea mucho más rápido cocinar. O sea, de que se hacen los paqueticos de verduras, se saca, se mete a la olla y nena, ¡voilá! Por supuesto, ese es otro voleo intenso. Cortar cebolla, cortar zanahoria, calabacines. Mira, todas las verduras se arreglan, se lavan, se cortan y se empacan. Ay, no quiero ni pensar en eso, pero bueno. Por eso es que metí todo ahí a la ligerita. Además, estoy muy cansada, tengo mucho sueño, tengo estrés ya, me duele la cabeza. Y bueno, berrinche, así que... Antes de despedirme, déjenme voy y me cambio súper rápido. Y ya así, mora cambiadita y calmadita, pues nos vamos a sentar. Para enseñarte cuánto fue el total de nuestras compras del día de hoy. Empezando por el mercado este al que fuimos de primeras, que fue donde se compraron muchas más cosas. Pues, mora, esto dio un total de 175 mil pesos. Que en dólares, al cambio del día de hoy, vienen siendo unos 42 dólares. Que realmente me parece bastante económico. Yo que mora, he vivido en la Corea. Mira, esto saldría por un ojo de la cara. Entonces, yo aloro mucho los precios de mi tierra. Allá pues ya vieron, compramos muchas cositas para la casa. Que el granito, que el cereal, que las verduras, que las frutas. Casi todo se fue allá. Y en el éxito, sí, fue un poquitito más caro. De por sí el éxito ya es caro, marica. Y pues las cositas que compré fueron un poco caritas. Por ejemplo, el aceite de oliva cuesta 20 mil pesos. De hecho, fue lo más caro. Ah, bueno, la mezcla para pancakes, el shampoo. Ahí sí se me fue un poquito más de plata, pues porque compré cositas así como de aseo personal. Que por lo general son muy caras. Y esto dio un total de 97 mil 260 pesos. Que vienen siendo como unos 25, 26, no sé, más o menos. 25, 26 dólares, mor. Es que el dólar está a 4.200 pesos. Como en estas facturas comemos Luis y yo. Lo que hago con Diana por lo general es que entre las dos pagamos la comida de Luis. O sea que si dividimos esto a la mitad sería lo que yo me como, por decirlo así. Y la otra mitad lo que pago entre Diana y yo. O sea que yo termino pagando una mitad y un tercio y Diana pues el otro tercio. Y sí, mor. Así es como concluye nuestro mercado el día de hoy. Este tag del supermercado se puede decir. Yo amo hacer este tipo de videos. Bueno, amo ver este tipo de videos. De hecho, cuando estaba en Corea me quedé con las benditas ganas de hacer un tag del supermercado en Corea. Mira, amor, cuando vaya. Me hace todas las cosas que no hice cuando estuve. Y por supuesto, no puede dejar pasar la oportunidad aquí en Bogotá. Porque como les digo, los colombianos pensamos que por ser la capital siempre tiende a ser más caro. Y realmente es que no me parece. Toca simplemente saber comprar. Si nos vamos para el éxito va a ser muy caro. Si nos vamos para caro ya. Mira, peor. Pero sí, mor. Espero que te haya gustado este video. Que te hayas entretenido. Espero no haber hablado mucho. Es que mira que cuando yo estoy como ansiosa, como cansada o como feliz. Pues hablo muchísimo. Como lo estoy haciendo justo ahora. Así que creo que ya es hora de callarme. Porque por aquí me está esperando un suculento chocolate con tostadas integrales. Las cuales me voy a devorar en compañía de Luisillo, el gordillo y un chadillo. ¿Qué tal ese chocolate con tostadas? Dios mío. Pero bueno, amor. Ahora sí, no siendo más. Nos vemos este jueves con un nuevo video. Chao, amor. Y te me cuidas esas nalgas.